¡Eh, la verga ahí está esta! ¡Pero bueno, la quita! ¡Eh, qué lado! ¡La has pisado! Aquí están las músicas, hombre. ¡Pero bueno, la quita! ¡Pero bueno, la quita! ¡Eh, la gente! ¡Eh, qué pasa por ahí! ¡Pero bueno, la gente lo hace que lo hiciera! ¡Pero bueno, la gente lo hace que lo hiciera! ¡Ahora sí los que recorremos! ¡Ven, Juventud! ¡Ven, Juventud! ¡Ven, Juventud! ¡Ven, Juventud! ¡Ven, Juventud! ¡Ven, Juventud! ¡Ya se ha ido la mitad! ¡Ven, Juventud! 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que poquito le estorba a las carnes! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Esto es acabado! ¡Adiós! ¡Muy bien, él estaba en la barra! ¡Ros sí, ros sí, ros sí! Ya se ha terminado. ¿Ya se ha terminado? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!